Estamos despidiendo ya este 2021 con algo que echábamos mucho de menos, que era tener un malón con nuestros adultos mayores. Ahora fueron limitados acá en un espacio al aire libre para cuidarnos, pero sin duda la alegría, la enseñanza, la sabiduría que tienen los adultos mayores y sobre todo el cariño que hemos recibido ha sido muy importante. Y con ello, trabajar este próximo año en proyectos para poder ayudar, apoyar justamente las actividades culturales, deportivas, pero por sobre todo acompañar a nuestros adultos mayores de Rancagua. Así que un abrazo para todos los adultos mayores de Rancagua y desearles un feliz 2022. Esperemos ya saliendo de la pandemia para que podamos volver a encontrar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!